Violentos enfrentamientos estallaron el sábado en los campos elicios de París, durante una nueva jornada de protesta en Francia de los chalecos amarillos contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los choques entre policías y manifestantes se produjeron en torno al Arco del Triunfo, en medio de nubes de gases lacrimógenos y humaredas de material urbano y contenedores de basura incendiados. Más de un centenar de personas fueron detenidas, según el primer ministro francés, Edouard Philippe, que se desplazó a la prefectura de la policía de París para seguir los acontecimientos. La autoridad informó que las fuerzas de seguridad señalaron haber sufrido ataques de una violencia rara vez alcanzada y afirmó que 36.000 personas se manifestaban en toda Francia y que unas 5.500 de ellas estaban en los campos elicios. El ministro francés del Interior, Christophe Castané, había tuiteado más temprano que había 1.500 agitadores que buscan pelea. El llamado Movimiento de los Chalecos Amarillos pide, entre otras cosas, una mejora del poder adquisitivo, menos impuestos y una reducción del precio del carburante. Es la tercera jornada de protestas en Francia luego de las del 17 y 24 de noviembre pasado, que ya se saldaron con graves disturbios también en los campos elicios. La primera había congregado en todo el país a 282.000 personas y la segunda a 106.000, 8.000 de ellas en París.